Música No me salió Bienvenidos a la cocina del pinche Faez Yo soy Luis Faez y al día de hoy les traigo Una receta muy acorde Al día de la calendaria Iba a decir Es una receta muy acorde Para el día de la candenaria Que ya me iba a equivocar otra vez Pero ya me corregí en mi cerebruto Pero es una receta Que puede que a muchas personas No les guste Puede que a muchas otras les encante Porque son unos deliciosos Tamales de Mazapán Así es tal como lo escucharon Vamos a hacer este delicioso Tamal de mazapán El mazapán que es un dulce muy mexicano Sabemos todos que es cacahuate molido Combinado con azúcar Obviamente tiene muchas calorías Pero vamos a hacer Un tipo postre Como la ven Si este tamal lo vemos como El postre de los tamales El tamapostre Pero bueno Vamos a preparar Algo delicioso Algo muy fácil de hacer Ustedes Desde ya Por favor Vayan a remojar Sus hojas De elote Para hacer los tamales Vayan a remojarlas Pónganlas en agua Tibiecita Antes de que empiece Con el proceso Para cuando ya Los tengan que armar Ya tengan la hoja Aguadita Y no estar toda Tiesa así Que se les van a quebrar Toda Ok Desde ahorita Ya se los dije Ya se los advertí Para que después No me digan Pinche pinche Como ya Ya les está agarrando El amor Por decirme El pinche chef No es pinche chef Es pinche O sea Una combinación De pinche con chef No chilen Oigan Ya llegó el pinche chef Como ustedes A lo mejor Ya lo habrán escuchado En videos anteriores Yo soy fanático Del cacahuate Por lo tanto Por consecuencia Soy fanático Del mazapán Pero Tampoco lo puedo comer Tanto verdad No voy a hacer Tantos tamales Eso si se los advierto Voy a hacer Pocos Porque luego Me los termino Tragando todos Yo oigan Y luego con pandemia Pues no es como Que me pueda acercar A cualquier casa A regalar Porque Pues también Por responsabilidad No vamos a Quedarnos guardaditos En casa Ya no falta mucho Vamos a resistir Seamos fuertes Y vamos a comer Estos deliciosos Tamales de mazapán Pero antes Vámonos Con los ingredientes Una vez que ya vieron Los ingredientes Yo ya me voy A esta belleza Vamos a empezar A batir Pero también Una cosa muy importante Es que ustedes Pueden hacerlo A mano No necesariamente Tienen que tener Una batidura Una señora batidura Como esta Sino que A mano también Se puede hacer Solamente va a ser Un poquito más cansado Pero Yo los videos De tamales Que hice anteriormente Los hice completamente Con la mano Manos limpias Recuerdenlo siempre Pero en esta ocasión Si tengo un poco Corto el tiempo Y vamos a prepararlo Aquí En esta belleza Pues que sirva de algo ¿No? Dejas para acá Agregamos nuestra mantequilla La metí un poquititito Al micro Que no se derritiera Para que tuviera Más consistencia Para que estuviera Un poquito más Más ligerita Porque así estaba Hecha piedra Y nuestra Manteca vegetal Lo dejamos acremando Por unos 5 minutos Ya que se unió Nuestra mantequilla Con la manteca Ahora vámonos Con los secos Aquí están Las 2 y 2 tazas De harina de maíz Normal para tortillas Y harina de maíz Mixta malizada A esto le vamos a agregar Nuestros 4 mazapanes Por cada taza De harina de maíz Va un mazapán Y este es mazapán jumbo No creo que le estoy escaseando Así que Ustedes ya saben A lo que van Vamos a agregarle Nuestros mazapanes Agregamos una cucharada De polvo para hornear Agregamos esto Miren Es una pizquita De bicarbonato Junto con el polvo Para hornear Esto es para darle Más Más volumen Y más aire A la masa La respectiva Pizca de sal Para resaltar Los sabores Y vamos a agregarle Así Con una cucharadita Cafetera Como ¿Qué será? Como un cuarto De cucharadita Cafetera De clavo molido Ya que tenemos Nuestra mantequilla Y nuestra manteca Acá bien unidas Bien abrazaditas Hay papel Vean Vamos a agregar Todos nuestros secos Con la ayuda De una cuchara Con amor Y empecemos a batir Vamos a agregarlo Poco a poquito ¿Va? Ya que tenemos Nuestros secos Bien combinadotes Apapachando A nuestras grasas Vamos a agregar Nuestros líquidos ¿Cuáles son? La leche evaporada La tacita Y agregamos Nuestra lata De leche condensada Esto va a estar Pero si de dieta Señores Y se armó La batidera Bueno Ahora solamente Vamos a agregar Nuestro cacahuate Picadito Y vamos a darle Una última batida Así de segundito Solo para que se integren Los cacahuates Porque nuestra masa Ya está más que lista Vean Una cosa Yo les advertí Desde el inicio Que se van a remojar Sus hojas Agua tibia Calientita Para que estuvieran Más Flexibilidad ¿Verdad? Vean Vean como está La hoja Ya flexible Siempre hay que cuidar Que estén bien limpiecitas Porque seguramente Si compran Acá tengo un ejemplo ¿Verdad? Van a encontrar Estas cosas Horrorosas Pero no Estas Desechenlas Vamos a lavar bien Y rescatarlas Que estén bonitas Para hacer nuestros tamales Y ya Ya llegó el momento De ponerle la bonita Embarrada Lo vamos a envolver Como ustedes Ya saben La costumbre Que bonito ¿Verdad? De mexicarlo Y vamos a meterlo A nuestra olla ¿Qué les parece? Si ya iniciamos Si no Se me va a llevar Todo el día ¡Vámonos! Vamos a meterlo Dentro de nuestra hoja Solamente lo vamos a envolver Y vamos a doblar La puntita De la puntita Vamos a recorrerlo Un poquito hacia abajo Para que tome una mejor forma Y listo ¡Qué bonito tamalito! Y así Nos vamos uno a uno Ahorita regresamos Ya que tenemos Nuestros tamales listos Salieron en total 12 tamales Si ustedes quieren más Pues solamente Hagan el doble De la receta Que les estoy mostrando Ahí ustedes Detran el terreno Como ya se los digo Vamos a ponerle Un poquito de agua A nuestra vaporera Y recuerden Esta técnica De la moneda Le ponemos una moneda Hasta el fondo ¿Por qué? Porque cuando nuestra agua Se está evaporando Cuando ya se le está acabando Nuestra moneda Empieza a sonar mucho Y eso quiere decir Que le tenemos que echar Otro chorrito más de agua Para que no se nos vaya A secar la olla ¿Verdad? Y ya nada más queda Poner una capita De nuestra hoja de elote En la parte de abajo De acomodar nuestros Camalitos Así paraditos Bonitos Chulos Deliciosos Nuestros tamales Guajagueños Ah No, 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 no Pero bueno Vamos Vamos viendo ¿Verdad? Lo acomodamos Lo dejamos aproximadamente Por una hora En nuestro En nuestra estufa Y ya lo checamos Seguramente ya van a estar Más que listos Y ahorita les traigo El resultado ¿Va que va? Y voilà Aquí está Nuestro delicioso Tamal de mazaján Vean nada más Qué delicia Qué ricura Qué sabrosura Vean nada más La verdad es que se ve delicioso Y huele delicioso O sea Solamente con una hora Una hora que estén Ahí en la ollita Ya van a estar Más que perfectos Yo se los recomiendo La neta es que Esto es un tamal dulce Pero es un tamal delicioso Es una creación Con sabores mexicanos Deliciosos Tamal de mazapán Háganlos para este Día de la canelaria Que ya viene Acercándose Que ya casi casi es Se hacen rapidísimo Así que no me digan Es que lo subiste muy tarde Luis No, pues no Esto lo pueden ver Hoy Y lo pueden hacer Mañana perfectamente Y lo tienen para mediodía Si lo hacen en la mañana ¿Ok? Así que Aquí está el resultado Yo estoy más que contento Otra palomita Para el pinche Paez Pero bueno A mí no me queda más Que despedirme Yo soy el pinche Paez Y les mando un besazo lleno De buena vida Adiós Mua Y les mando un besazo lleno Y les mando un besazo lleno